Vamos para las 5 horas entonces Esta canción la escribí Cuando tenía 30 años El 16 de julio Voy a cumplir 74 Cuando canté esta canción A los 32 años La letra significaba Algo distinto Que ahora Uno está ya en esa Como en el hipódromo Está dando la curva Ya ha sido una vida Que hemos tratado Hemos cometido errores Si El de mi hijo fue uno Gracias a Dios estoy con Joseph y todo está bien Estamos muy bien Pero hay siempre espacio Para hacer las cosas Corregir Los errores Y tratar de dejar las cosas mejor De lo que las encontramos Una vez Esta canción es La hice a los 30 Pero es una suma de cosas Se titula Maestra Vida La música ¿Cómo se va a hacer la música? ¿Cómo se va a hacer la música? Es una música A la escuela llegué sin entender por qué llegaba En los salones encuentro mil caminos y encrucijadas Y aprendo mucho y no aprendo nada A la vida que vea, vea y te quita y te quita A la vida que vea, vea y te quita y te quita Paso por días de sol, luz y de agua cero Paso por noches de tiniebla Paso afirmando, paso negando, paso con duda Entre risa y amargura, buscando el porqué y el cuándo A la vida que vea, vea y te quita y te quita A la vida que vea, vea y te quita y te quita A la vida que vea, vea y te quita y te quita A la vida que vea, vea y te quita y te quita Aún alcanzo a comprenderte En una vida que seguro no perdona Voy buscando entre tus horas Al espejo de los tiempos Para ver tus sentimientos Y al fin, comprender tus cosas Mi Dios, mi Dios y mi Rosas Mi morir, seres queridos Mi belleza, soy castigo De maldades y de guerras Mi lo buena de la tierra Y también vi al hambre y a la miseria Mientras el drama y la comedia Avancé, sobrado el fuego Sé que Dios me acuerdo primero Siempre hay gracia de morirme A veces cuando ando triste Casi nunca siento incontento Sé que no dura agradecimiento Para que el que no da la mano Tan pronto no se da el todo Se olvida todo el sufrimiento Tengo amigos conocidos y enemigos Amores que me han querido Y nuestros que quieran verme Me compré frente a la muerte Y en sus ojos me he sentido Y con el miedo conmigo Y con el miedo conmigo Así yo aprendí a quererte Hoy sé que nada es seguro Y que todo el pasarelo La muerte es el mensajero Y que con el último ahora viene Y el tiempo no se detiene Y por amor mi dinero Y por amor mi dinero Mi amor es el mensajero Que con el último ahora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor mi dinero No, no Maestra vida Me voy Persiguiendo el tiempo A ver Si encuentro respuestas Antes de la hora en que yo muera Aunque me estoy resignando A esta fatal realidad Maestra vida Te da y te quita Te quita y te da Maestra vida Te da y te quita Te quita y te da Maestra vida Te da y te quita Te quita y te quita Te da y te quita Te quita y te quita Manos atrás se acabará Y el tiempo mira, no se detiene Ni por amor, ni por dinero La puerta y el compa, la puerta es un pesadero Y al fin tengo una última hora bien Cuando se murió Carmelo Sentí un calor tan profundo Que no encuentro nada en el amor Con qué poder consolarme ¿Quieres otra?